Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Májer Y yo soy Hugo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otro domingo más a MHTV Hoy tenemos un video increíble Increíble, increíble, increíble No, tenemos un video, en verdad, súper divertido Bueno, no sé qué tan divertido para mí Porque, bueno Este nombre de video se llama Cómelo o póntelo Amor, es Póntelo o cómelo Ya, vamos a omitir el comentario Bueno, se preguntarán ¿Por qué estamos así tan chacras? Por así decirlo Porque Hugo, miren el pelín Yo, las fachas, horrible, horrible Se preguntarán por qué estamos con estas fachas De estar en casa y ser vagundos No, mentira Lo que pasa es que vamos a O comer la comida O usarla, ponerla Obviamente no hemos elegido cosas ricas Amor, deja de jugar con el perro Esta que juega Aquí hay café, harina, sillao, mayonesa, jabón, ají, yogurts, huevos O sea ¿Qué reviste el ají? Bueno Va a ser un asco Lo peor todo es que hoy día tengo un evento Y necesitaba tener mi pelo bien Y como siempre voy a ganar yo Así que ya se veis manchada Como otros videos La dinámica es así Vamos a jugar Yan Ken Po La alarma La dinámica es esta Vamos a jugar Yan Ken Po Y el que gane Va a tener la opción de elegir Qué producto se le echa a la otra persona O se lo puede comer O se lo puede echar Generalmente es como uno-uno Pero el objetivo de este juego Es llegar sin mancharte al final Obviamente no me quiero manchar Tengo un evento Hombre, Dios mío Así que Pero El que gana tiene un premio Que la otra persona Lo va a invitar a comer Es que hoy es 25 Justo, es viernes 25 No, perdón Mañana es 25 Me confundí Así que Va a pagar la comida el que gane Bueno, en fin El que pierda, perdón Paga la comida ¿Por qué te pasa ida? Estoy ida Es que yo no tengo dinero Julián Arragando No puedo comer Bueno, pues chicos Ahora sí sigamos A comenzar Y escuchamos un poco el aire Es porque estamos Obviamente en un ambiente Que no es el habitual Bueno, nos vemos Bueno, ahora sí Vamos a comenzar Con la dinámica del juego Muy bien Ya Vas a sufrir Vas a sufrir No, es que eres Tierno y esponjoso Ya Me he empujado Ya, empecemos Ya Comencemos con El reto Escúchame María Fernanda Negra Brescia No, tú No seas tramposo Tú no seas tramposo No seas picona Oye No vale picarse Tú eres tramposazo Todas las camisas Están en el novio Voy a dejar el link acá Escúchame Es la persona Más picona Del planeta Ustedes la conocen así Toda lina, tierna Pero demasiado picona Así que por favor Miren bien No, no, no He rompió la silla ¿Qué es eso? ¿Qué bolido? Casi me caigo. Juli, rompió la silla. Ya, párate. Vamos a parar para traerle una silla nueva. Miren, miren la silla. Bueno, comencemos con el juego. Ahora sí vamos a hacer Yankem Po. Sí, ya sabes, nos van a limpicarse. ¿Está bien? Sí. Eso fue porque hubo ese picón. Ella seguro me hizo trampa y ya me quiso lesionar. Ya, venga. No es picante, ¿verdad? Tres veces. Sí, pero escucha, ¿tres veces? Es Yankem Po y saca. Ya. Ya. Yankem Po. Yankem Po. ¡Ja, ja, 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 ja! No ustedes lo han dicho. Son tres. No. No, era tres. Una, dos, tres. No, no, no. Ya, me toca la esquina. Si se quedan tres mentirosos. No, no, no. Voy a elegir. Dijo que eran tres. Dijo que eran tres. Bueno, ya que no se ha bañado hoy día. Vamos a escoger el jabón. Pero como no creo que te lo quieras comer. ¿Cómo te vas a comer el jabón? Es demasiado picón. ¿Cómo te vas a comer? ¿Cómo te vas a comer? Dijo tres veces. No, tres veces. No, tres veces. Si no, vamos a quedarnos hasta mañana. Andame jugando. Me voy a comer el jabón. ¿No te vas a comer el jabón? Sí. Dame una cucharadita. Bueno. Si es así. Charas, mora. Mira. Ya rompe. Rompe todo. Ya. Pero yo te la doy como biencito. Juliana, sácame el jabón. Ya. Ya. Tres. Dos. Uno. Dejame un toque. Cuidado que me metas en... Ya, amor. Una, otra, ya. No, no, no. No vale, no vale. No vale, no vale. Ay, el jabón. Deja el jabón. Ayú. Ay, amor. Quieres jugarruco. Quieres jugarruco. Quieres jugarruco. No, no te he hecho gruco. No, no te he hecho gruco. Mira, acá tienes una... Bueno, vamos a hacer el segundo Yankees Pop. Voy uno a cero. Agárrate nomás. Porque después de que me hacen badurnado en jabón. Y todo, todo mi ser sabe a detergente, horrible. Vas a ver ahora lo que te va a pasar. Dale. Es una, pero es tres veces. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Yankeen Pop. Yankeen Pop. Yankeen Pop. No. Te aneño. No. Te aneño ya. Bueno, vamos a ver qué te puedo tirar. Bueno, ahora qué voy a elegir. Elegiré el yogur malogrado. ¿Te lo tiro o te lo vas a tomar? Me voy a tomar, obviamente. Está malogrado. Amor, ¿qué vas a malogrado? Dame. Está malogrado. Bueno. ¿Cómo? Es mío. ¿Por qué no es tan malogrado mío? ¿Ves que no cumple los juegos? Qué picona eres. Tómaselo. Ya. No te has tomado nada. 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 ¿Crees que si me lo tomo me caiga mal luego? No, no te lo tiro. No te has tomado nada. 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 Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Acá. Que no caiga en el polo, que no caiga en el polo. ¡Aaah! ¡Que no caiga en el polo! ¡Lo estoy diciendo! ¡Aaah! ¡Es exageroso! ¡Está helado! ¡Está helado! ¡Está helado! Ya, bueno. Toca el tercer rato. Vamos 2 a 0, ¿verdad? Voy ganando. Espérate, espérate nomás. Que quedan las peores cosas. ¡Yan Ken Po! Te fregaste. No, mamá. Es todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. No vale, pues. Tengo un par de huevitos. Me vas a quedar hecho un cupcake. Espírate. Escúchame, pero yo no puedo decidir si lo como o me lo tiras. Ay, ya. Pero escúchame, suave. No me vas a quedar tan fuerte con mi huele, ¿verdad? No. Uy, madre. Uy. Esto dicen que es un recondicionamiento natural. Real. Pero vos me tuviste que rellentar la yema. Yo quería dar la inglesa. Ay, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos! Me has tirado... No vale, era un huevo nomás. Un huevo nomás. Un huevo nomás. Un huevo. Bueno. Tercer round. Cuarto round. ¿Cómo vas con el huevo? Estás goteando el ojo. ¿Ya sientes un tratamiento en la cabeza? ¡Qué feo! Ya. ¡Ya! 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 En tiempo. No, la harina no. Pues, amor. De ahí... Vamos a seguir en convertirte en un cupcake. Entonces, lo siguiente es la harina. Pero me va a costar sacármelo de ahí. No, porque... Es mala. Tú estás acostumbrado. ¿Cuántas veces te han tirado la harina en el programa? Se acabó. Miren lo que me ha hecho. No puedo creerlo. Mire. Amor, no. Miren lo que es mi pelo. Mira, dime si esto no parece una escultura navideña. Es una escultura navideña. ¡Ay, qué asco! Toca tu pelo. Bueno, toca el quinto round. Estoy muriendo de frío. Me acaba de hinchar el ojo. 2 a 2. Tengo este ojo totalmente inflamado por la alarma. Sí, alarma, alarma. Yo no veo. No me está gustando este vídeo. Dale. 1. ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi venganza dulce! ¡La venganza dulce! ¡La venganza dulce! ¿Te parece? Así que queda la mayonesa, el café y el sillao. Me gusta el sillao para cambiar de color. Vamos a cambiar un poquito la tonalidad del sillao, amor. No me cobrí el ojo ni siquiera. Ahí está. Ya. Amor. Mira la cámara, por favor. Madre, madre, madre. Ya, pero escúchame. No. Con cuidado. No, no, no. Con cuidado. Ya. 1, 2, 3. ¡No! 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 ¡Ya vas a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Ay no! Esto... Voy a leer a esto 5 días seguidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Pfff! ¡Huelo chifa! ¡Mi ojo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Me puede estar un vasito de agua! Eso no vale. Un ratito. Eso no vale. ¿Qué quieres? ¡Que me quedes sin ojo! ¡Ja, ja, ja! Eso no vale, eso no vale. ¡Cállate! Ya, meto. Un ocho y foca. Ya. Ya, vamos. Quedan tres cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Querías cambiar de color? ¡No, mi amor! ¿Querías cambiar de color? ¡No, casi no! ¡No, casi no! ¡Vamos, casi no! ¿Querías cambiar de color? ¡No! ¡Yo te voy a enseñar a cambiar de color! ¡Vamos! ¡No, casi no! ¡No, casi no! ¡No! 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 Amor, ¿estás bien? Amor, es un juego. No me tienes que pegar. Tu pelo es que parece tierra Siento que se va a partir en cualquier momento, mi amor Perdóname Tranquilo que te voy a regalar un tratamiento hidratante luego Bueno, toca el penúltimo round Y vamos 3 a 3 Y miren como está muy bien No puedo ver por este ojo Yo tampoco puedo ver por este ojo Por favor, déjame jugar muy rápido Sigamos ¿Lista? Lista ¡Yan Ken Po! Apurte que no puedo ni ver Por favor Vamos a abrirla ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ya! ¿Qué quiere? ¿Comértela o que la tiene? ¡Tíramela! Ni fregando me voy a comer eso para verano ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye No, eso sí no toco ¡No, no! ¡Aaah! 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 No amor, te voy a matar, ahora si vamos, ya bueno, queda el ultimo round chicos, vamos 4 a 3, asi que me queda un punto para ganar, esta vista, viene lo mas difícil el ají que tenias asegurado el ají, no, pues no, 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 ve pues, yo no puedo comer ají, creías que tenias el ají asegurado para mi no, pues no, si hubiera ganado, yo me lo hubiera comido por favor, ya, es una cucharada como que amo, es de pipi de mono, y pipi de mono, ya vas a tantear si quieres un poquitito, no, no puedo, te juro que no puedo, un poquitito, tantea, ay, ay, ay amor, te puedo empezar un poco de mi agua, ay no, purecito, me da pena, amor, ¿quieres agua? ¿quieres agua? ¿bebe? el pipi de mono es potente dicen, amor, uy, eso se esta saliendo de control, a ver, mírame, ay, estoy llorando, estoy agrimeando, ya escúchame, como te he metido un tazazo en la cabeza, te voy a, te voy a perdonar, te voy a perdonar el comer toda la cucharada completa, ¿cómo ha quedado este juego? ¿quién ha ganado? ¿Has evitado? ¿Has evitado? ¿Has evitado? Bueno, mi amor, ¿qué prefieres? Comerte el ají o perder y invitarme a comer, porque sabes que yo gané, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¡Nunca! Uy, mira, uy, eso no es película, ¿qué prefieres? Ya está bien, yo perdí, no puedo amor, no sabes lo que me ha picado, me sigue picando horrible, mi amor, perdóname. ¿Me haces el besito? ¡No, no, no, no! ¿Me haces el besito? No, mi amor, ahorita no, está bien. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy, no ha sido muy divertido para nosotros, pero para ustedes, espero que sí. Espero que sí, esperamos que sí, más que vale haberse reído, si no ríanse en este momento y respeternos para que se rían. Y si quieren pueden jugarlo con su enamorado, con sus amigos y van a ver que es muy divertido. Así que nada, esperamos que les haya gustado este video, un domingo más. Nos vamos a bañar, mi papá me va a matar porque he destruido mi jardín y todas mis sillas, me van a asignar. Julián me está mirando con una cara de diabólica desde allá. Así que espero que les guste mucho, cuéntenos en los comentarios si quieren más videos de retos. Comente, 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 comente. Y me voy a bañar porque a mi ser no lo toco. Y ya saben, suscríense al canal Emma Ferneira. A su madre. Qué cochinos están.